Para todos los sacos largos del Perú Te dicen el saco largo porque te tienen pisado Y cuando vas al trabajo todos te gritan así Te dicen el saco largo porque te tienen pisado Y cuando vas al trabajo todos te gritan así Y cuando vas al trabajo todos te gritan así Saco largo Ella te manda a ti Saco largo No te puedes quejar Saco largo Las penas por ahí Saco largo Ríen todos de ti Saco largo Cuando vas para una fiesta al lado de tu mujer No tomas siquiera un trago porque te tiene pisado No tomas siquiera un trago porque te tiene pisado No tomas siquiera un trago porque te tiene pisado Saco largo Saco largo No olvides el chupón Saco largo El bebé se mojó Saco largo A cambiar el pañal Saco largo Y luego a cocinar Saco largo Saco largo Y en el órgano El único que usa Saco con pasta Saco largo Saco largo Saco largo No tomas siquiera un trago porque te tiene pisado Cuando estás con tus amigos aparece tu mujer Te escondes bajo la mesa porque te tiene pisado Cuando estás con tus amigos aparece tu mujer Te escondes bajo la mesa porque te tiene pisado Te escondes bajo la mesa porque te tiene pisado Saco largo, ella te manda a ti Saco largo, no te puedes quejar Saco largo, las venas por ahí Saco largo, ríen todos de ti Saco largo, ella te manda a ti Saco largo, no te puedes quejar Saco largo, las venas por ahí Ríen todos de ti Saco largo, ella te manda a ti Saco largo, no te puedes dejar Saco largo, la pena por ahí